Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por los últimos anuncios de Laporta. Este lunes ha tenido lugar la presentación oficial de Jürgen Koundé como jugador del FC Barcelona. El presidente Culejo en Laporta estuvo presente con el futbolista francés junto a Matteo Alemani para atender a la prensa y dejó varias reflexiones interesantes sobre algunos temas de actualidad del club. Laporta ha aprovechado para confirmar la activación de la tercera palanca. Hemos vendido el 25% de los derechos del Barça de televisión y la venta de 100 millones del Barça Estudios con Socios.com. Estamos haciendo los deberes para inscribir jugadores, explicó. Asimismo subrayó que en principios la venta es para siempre. Supone la entrada de un nuevo socio, Socios.com, que depende de cómo se vaya dando se podría recuperar. Tiene que ver con la venta del metaverso, el NFT, etc. declaró. El precio azulgrana también ha sido claro sobre la posible llegada de Bernardo Silva desde el Manchester City. Primero hay que registrar a los fichajes, resolver la situación de los jugadores que nos cuentan y luego ya veremos qué se puede hacer si el técnico nos pide más fichajes. Ya hicimos las operaciones que hacían falta y las salidas también ayudarán. Ahora se trabaja en las salidas. No es sencillo. Confío en lograr el objetivo, declaró Laporta, sobre la situación del club respecto al Fair Play y el registro de los nuevos refuerzos. Ya veremos si habrá más. El verano es largo. Acaba el 31 de agosto, explicó el líder de los despachos en el Camp Nou. Añadiendo que hay que registrarlos. Espero que sea antes del día 13 y luego ya veremos qué pasa. Puede ser que haya alguna operación. Por tanto, Laporta, que ha hablado de varios temas de actualidad del FC Barcelona. Un Laporta, que teniendo en cuenta el último fichaje de Conde procedente del Sevilla, se ha deshecho en elogios hacia el Club Andaluz. El Sevilla Fútbol Club dejó claro a través de las palabras de su director general deportivo, Monchi, que Conde se vendió al Barcelona porque era la mejor oferta que había llegado para fichar al central francés. El Barça, en palabras de Laporta, no lo ha desmentido. El presidente logró satisfacer a su entrenador, Xavi Hernández, y pudo hacerlo porque contó con el expreso deseo del jugador que prefirió el Barça y dejar aparcado el contrato que tenía casi cerrado con el Chelsea. Joan Laporta volvió a ganar y de nada le sirve hacer sangre. Se abrió de nuevo el puente aéreo, Sevilla-Barcelona y el presidente Coulé, más que sacar pecho, ha optado por ese elogio que deja al que lo reciba en posición de debilidad. Respetamos mucho al Sevilla, uno de los grandes de la liga. Hay una buena relación, evidentemente hay competencia dentro y fuera del campo. Para nosotros es un competidor muy importante. El Sevilla es competencia dentro y fuera del campo. Las operaciones normalmente han sido del Sevilla al Barça y no al revés. Pero el Sevilla es uno de los equipos grandes del fútbol español. Ha contado eso sí con la ayuda que no tienen otros clubes, esas ya famosas palancas económicas. Esta vez el Sevilla estaba dispuesto a vender al jugador. Esto de las palancas es mejor no frivolizar porque son muy complicadas y hay que saber mucho para activarlas. Era para salvar al club y para incorporar nuevos jugadores. Ojalá no haya que hacer más. El riesgo está controlado. Si hay que recuperar el plan de activar otra planca ya nos lo plantearemos. Pero entendemos que podremos registrar a los jugadores. Y sí, hemos vendido el 25% de Barça Studios por 100 millones.